Jermal Charlo y Jermel Charlo, dos carteleras extremas, en una doble cartelera pago por vistas sin precedentes, cinco peleas de título mundial, todo en solo una noche, por un precio, ser testigo del reto más difícil para ambos hermanos campeones mundial, los Charlos se presentarán en una doble cartelera de pay-per-view, en vivo sábado 26 de septiembre. ¡Gracias!